¿Por qué el CoreTR demora en cargar sus samples? Es algo que no se puede evitar. Si agregamos muestras en formato KMP, en formato KSC, que es el general, va a demorar porque se guarda en una memoria RAM, que es de manera temporal, mientras el teclado esté encendido. Por eso demora en cargar. Y eso es cuando utilizamos nuestros samples. Pero, como he repetido en un montón de videos, ¿por qué ignoramos los sonidos del propio teclado? Los sonidos del propio teclado no cargan. Ahí están cuando lo prendes. Y el CoreTR tiene el saxofón del Core M1, tiene varios osciladores, sonidos, por ejemplo, para los que tocan huaynos ureños de Luz Jenny, la guitarra de, hablando de cumbia, de agua marina o de Roy Los Gentiles, lo tiene de fábrica, tiene el piano del Core M1. Pero muchos siempre buscamos solo samples sin saber lo genial que es nuestro teclado. Entonces, si te sucede que en un evento musical se te desconecta el teclado, puedes tocar mientras con sus sonidos de fábrica, hasta que cargas luego tus samples en un momento de descanso. Igual sucede con el Core M3, pero la ventaja del Core M3 es que carga aún más rápido. ¿Qué podría hacer para cargar más rápido mis samples en el CoreTR? Lo que yo haría sería no tener muchos samples, valga la redundancia, no exceder los 64 megas, tener la mitad de samples de la memoria, utilizar los sonidos de fábrica que son bastante buenos, ya les comenté, tiene varios sonidos del Core M1, del legendario Core M1, y no cargar bastantes samples. Entonces, no tendría problemas. En mi evento musical cargaría aún más rápido. Entonces, una forma es que tú no uses muchos samples o uses samples optimizados, que son samples que no pesen mucho y que tampoco bajen en calidad. ¡Saludos!